La jornada de este 8 de junio presenta entre sus duelos un partido de alto poder en Costa Rica, ya que la selección de este país recibirá a Panamá con la motivación de obtener una victoria ante los canaleros que los pueda potenciar rumbo al Mundial de Rusia 2018. Costa Rica llega a este partido tras un empate a un gol con Honduras y una derrota en el Estadio Azteca ante México. Sin embargo, los jugadores se muestran positivos. Más allá de lo que tenemos ahorita, que es el partido contra Panamá, obviamente va a ser un partido muy difícil. Los panameños van a hacer un juego bastante físico, bastante roce, así que no podemos caer en eso. Obviamente estamos obligados a ganar los dos partidos. Estamos en un paso de hacer algo muy importante, estamos a dos partidos de casi estar en el Mundial. Si sacamos estos seis puntos, estaríamos súper cerca, así que bueno, todos los jugadores tenemos que estar bien preparados. Panamá llega al Estadio Nacional de La Sabana como tercero en la clasificación del hexagonal rumbo al Mundial en Tierras Rusas, superado en primer y segundo lugar del escalafón de esta clasificación por México y Costa Rica, respectivamente. Precisamente el entrenador panameño Hernán Darío Gómez destacó la calidad del estadio y de la afición tica. Nosotros tenemos un equipo con equilibrio, el equipo nuestro es bien equilibrado, es un equipo que se sabe defender, que está llegando casi a esa perfección de defenderse con once y atacar con once, participar los once en ataque y participar los once en defensa. Esa es una de las metas que nosotros queremos con este equipo. Lo que nosotros más queremos de este equipo y a todos los panameños es que mentalmente se olviden de que nunca hemos ganado en Costa Rica, que uno no puede entrar a la cancha diciendo no hemos ganado aquí. ¿Cómo hacerlo? Ah no, eso sí es, es que en el fútbol no se vale ganar ayer. En el caso de Honduras, una derrota en Ciudad de México no solo lo descolgaría de la clasificación, sino que lo obligaría a concentrar su lucha en el cupo del repechaje contra la quinta selección de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol. Sin embargo, en el cuadro catracho son positivos. Sí, está la oportunidad esa de volver a sacar puntos acá. Sabemos de que un gran rival tenemos enfrente, donde tenemos que estar bien mentalizados nosotros para poder sacar los tres puntos o si no un punto que sería bueno igual para luego pensar en lo que es Panamá. Con la vuelta al banquillo en los Estados Unidos de Bruce Arena, volvió la esperanza al equipo de las Barras y las Estrellas, que este 8 de junio abrirá la jornada frente a un combinado de Trinidad y Tobago, condenado a ganar o ganar, si no quiere resignar tan temprano sus posibilidades de pelear por un pasaje a Rusia.